Ya existe en Ciudad Juárez una dependencia estatal que en un solo sitio da asistencia jurídica, atención médica, psicológica y de protección física a la mujer que sufre cualquier tipo de violencia. Es el Centro de Justicia para las Mujeres que en su primer año de servicio a la comunidad ha refasado las expectativas por el eficiente y oportuno servicio a la mujer maltratada. Este año lo hemos visto muy fructífero, hemos logrado llegar a casi 10.000 mujeres haciéndoles saber cuáles son sus derechos, facilitándoles el acceso a la justicia. El volumen de servicios nos habla de un trabajo intenso en una dependencia joven que trabaja 12 horas diarias los 365 días del año, con esquemas simplificados para que la atención sea inmediata. Únicamente identificar que está viviendo alguna situación de violencia, recordemos que la violencia no únicamente tiene que ver con golpes físicos, sino también con golpes, con heridas emocionales, con violencia que va ligada a la violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, la violencia sexual. Las mujeres que denuncian algún tipo de maltrato no se quedan desamparadas y son protegidas en todo momento. Por supuesto, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres es la encargada de emitir órdenes de protección, justamente que tienen la finalidad de proporcionarles a estas mujeres la seguridad que ellas necesitan.